Juega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autos Club. 45, 23, para hoy jueves 18 de mayo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Más de 1.715 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy. El combo millonario de Pagatodo participa por este gran acumulado. Ganadores atentos. Dorado Mañana, su número es 0-4-1-0. Verifiquemos, ganadores, el número es 0-4-1-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones juegues. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.